Yo soy el que unió a la OTAN. Nadie lo creía. Me enfrenté a Putin. Parecía imposible. ¿Quién mantendrá a la OTAN unida como yo? Si el señor dijera que me retire, lo haría. Pero no lo hará. Kriti Gupta viene a contarnos las novedades luego de esta entrevista. Kriti, ¿cómo está Biden en las encuestas ahora? Cuéntanos cómo se ven los números luego de esta entrevista. Bueno, la medida del éxito para esta entrevista con Stefano Poulos en ABC era que debía cerrar la brecha de entre 7 y 8 puntos con Trump tras su mala performance en el debate. Y eso es justamente lo que pasó. Así que si tomamos eso como medida, ha sido un éxito. Pero lo cierto es que sigue detrás de Trump en seis de los ocho estados clave. Solo está por encima del presidente Trump en estados demócratas como Michigan y Wisconsin. Los números de las encuestas son buenos, pero será a partir de ahora. En los próximos días y quizás meses hasta las elecciones del 5 de noviembre, donde se enfocará en hacer campaña. La estrategia es armar un itinerario de viaje muy intensivo para las próximas semanas, que tiene dos objetivos. El primero es demostrar que el presidente Biden está en condiciones de llevarlo a cabo. Y el segundo tiene que ver con que le queda mucho trabajo por hacer en Pensilvania. Ahí es donde tiene una diferencia de más de 7 puntos con el presidente Trump. Vaya, 7 puntos es muchísimo. He sabido que hay rumores sobre un intento de los demócratas de formar una especie de coalición para sacarlo de su cargo. Esto provendría por parte de miembros de la Cámara y el Senado. Pero sobre todo de la Cámara, ¿qué tan difícil sería que eso se lleve a cabo? Sería muy difícil. Lo cierto es que todo comienza con la forma en la que este proceso funciona. Biden es titular, y es extremadamente raro que un presidente en funciones no busque la reelección, sea del partido que sea. Hay una forma de hacerlo, pero para eso, el presidente en funciones primero tiene que renunciar. Y para que pueda llevarse a cabo, un candidato necesita el apoyo de la mayoría de delegados en el Comité Nacional Demócrata. Ahora bien, según las reglas en los estatutos del CND, si eres el titular, entonces esos delegados ya están comprometidos a apoyarte. El año pasado, Biden ganó el 99% de casi 4,000 delegados, de modo que ya tiene el CND asegurado. De forma que cualquier medida o acción que tenga que ver con hacerse a un lado deberá venir del propio presidente Biden. Pero tal como escuchamos, no parece que eso vaya a suceder.